Y no hay más que reconcentrarse y dirigir el fluido magnético que fácilmente desciende hasta la punta de los dedos. ¡Así! Jesús, me ha asustado usted. Oiga, lo odia. ¿Y con eso del hipnotismo podré conseguir que mi Anselmo no me zurre los sábados? Claro que sí. Con esto se domina todo el mundo. Pero al casero no, ¿verdad? Amado, hijo. ¿Cómo estás? Bien, tía. Buenas noches, Carabel. Buenas noches. ¿Entonces puede usted hacer todo lo que quiera? Casi todo. Según asegura el libro que he comprado, con el magnetismo puedo llegar a vender ladrillos como si fueran de plata. ¿Cree usted que de otra forma el tendero me habría fiado el anís? No le pago hace mes y medio y ni rechista. ¡Qué atrocidad! El libro refiere casos asombrosos con nombres y direcciones de personas muy serias, casi todas norteamericanas. Pero usted ha ensayado, tía. Ensayo siempre. Parece magia. Oh, una magia científica. ¿Más anís? No, gracias. ¿Y usted, doña María? Como usted quiera. ¡Qué raro es todo esto! Ya no sé decirle a usted que no. Y sin embargo no me gusta beber. Me magnetiza usted, Alodia. El libro. ¿Dónde está el libro? En el aparador. El libro. El libro. ¡Hijo de libro! Pero gracias. El libro. ¡Ah! Aquí está. Aquí está. Aquí está.